¡Suscríbete al canal! ¿Ha fallado otra vez el despertador? Son las 9 y 4 minutos, acordamos que serías puntual. Verás, una cosa, es que Jerry sea un capullo que no disfruta de la vida, pero ¿por qué tiene que hacernos sufrir a los demás? ¡Le odio! ¡A mi despacho! ¡Ahora! No creo que sea muy sano que sigas trabajando conmigo. Por favor, no puede hacerme esto. Fíjate bien. Necesito un empleo. Allá voy. Mantengo a mi hermana pequeña. Estás despedida. Pero estoy... ¿Estás qué? Estoy... ¿Estás...? ¿Embarazada? ¿Embarazada? Oíd todos, sea esta embarazada. A mí no me miréis, nunca la he tocado. Es súper genial. Yo me casé antes de quedarme embarazada, pero bien por ti. ¿Está embarazada? Siéntese. No te preocupes por el alquiler, puedo esperar otra semana. Me resulta fascinante con un tipazo como el de Kate Moss. Tal vez sea más fácil tocar el bombo que verlo. ¿Qué tiene de malo? Pues que eres un friki, grosero. Por favor, tienes que comportarte como si fueras el padre. Hola. Hola, este es Nick. Es un placer. Ah, eh, ¿qué pasa? Ah, espera, pam, explosión. Ahora, está ganando popularidad. Estaba pensando que podrían organizarse los capítulos como un embarazo. Hoy lo has hecho muy bien. Eres la nueva redactora asociada de nuestra sección familiar. Y viviendo a lo grande. Y Susie ha escrito un libro hilarante sobre el embarazo. Déjanos intentarlo. Lleva escrito éxito de ventas en la portada. Empiezo la preparación para el parto mañana. ¿Te sientes incómodo? Extremadamente. Espera. Lo siento. El libro se titula A mí no me engañan más. Lo que realmente significa estar embarazada. Tienes que decir la verdad. ¡Pero quito ya! Lo haré. Lo prometo, solo que aún no. Me va mejor estando embarazada. Por una vez, mi vida no es un asco. Lindsay Lohan. Es como si llevara un condón sobre la barriga. No, créeme. No parece que te hayas ni acercado a un condón. Un trabajo embarazoso.